Esta mujer fue detenida por intento de fraude tras llevar un cadáver en silla de ruedas al banco. La mujer intentaba retirar un préstamo de 3.241 dólares a nombre de la persona muerta. Los trabajadores del banco sospecharon de la situación y la agravaron. Las autoridades confirmaron que el hombre estaba muerto. La mujer afirmó que era su tío y ella era su cuidadora. Fue identificado como Paulo Roberto Braga, de 68 años. La policía está investigando el parentesco y la hora de fallecimiento del hombre. La policía está investigando el estólo y la hora de fall Industria. ado Gracias por ver el video